¿Qué tal querido televidente? Nos encontramos aquí en la parada de autobuses del Mercado Hidalgo. Lamentablemente a ventana abierta nos llegó un reporte ciudadano en el que nos cuentan la mala experiencia que se llevó una capitalina al bajar de uno de los transportes públicos. Esta se cayó al momento de bajar de este transporte, este estaba completamente parado, pero no quita el hecho del golpe y del riesgo de vida que tuvo al momento de caerse, ya que no solamente era ella, sino que esta señora traía un bebecito en brazos. Nadie hizo nada, nadie preguntó si ella se sentía bien o si se había lastimado, pero un usuario de este mismo autobús nos hizo llegar este reporte. Aprovechando este lamentable hecho, vamos a preguntarle a los guanajuatenses qué opinan sobre esta situación, cómo ven las condiciones en las que se encuentran dichas unidades públicas y hay que preguntarles también si han sufrido algún percance parecido a este. Acompáñenme. Lo que pasa es que yo casi no, bueno pues casi no vengo, nada más dejo de vez en cuando. ¿A vez aquí de Guanajuato? Sí, pero casi no salgo mucho para acá. Los hijos están mal, tienen que cambiar mejor este, si iban a subir el pasaje, este, pero ya toda la gente dijo que no, porque pues uno apenas tiene, ¿verdad? Pero sí, este, arreglar las, no sé, ponerle, no sé, nuevo, la mino, no sé, algo para que atoraran los, para que no se resbalen. Sí, algo, algo, pues si no quieren comprar camiones nuevos, pues arreglar aunque sea, porque todos los días, todos los días como, este, los, ¿cómo te diré?, todos los días usan los estos, este, los camiones, los camiones, entonces no hay tiempo para que yo creo que arreglen también, este, los camiones. ¿Usted no ha sufrido algún tipo de accidente o de algo así? Sí, sí, sí. Sí, también una señora aquí por el Real de Minas se bajó del camión y también se cayó, pero yo venía de la otra acera y, bueno, pero lo bueno que se la levantan, las personas de la parada. Sí, pues es que hay veces que, por decir, la parada aquí en la glorieta de Pozuelos, he visto que muchas peceras no se paran, por decir, va a bajarse una señora o así y no se paran y siguen caminando y por decir, no alcanzan a bajarse bien y es cuando, por decir, hacen la parada y no se paran. O sea, las personas, o sea, ¿cómo les explicaré?, van, la pecera camina y no se esperan a que baje bien la persona y le dan, o sea, por la prisa o que van compitiendo con otros camiones o así. Pues que deberían de tener este más cuidado y dar un mejor servicio porque, pues, yo creo que lo vale por lo que pagamos cada, imagínense cuánto dinero no juntan de nosotros, pues, para que tengan en buen estado los camiones. Y, pues sí, ahorita, ¿qué crees?, estoy con una curación, que el camión del Pantío Nuevo, o sea, no me dio mi cambio del de a 500, si lo estoy esperando. ¿Cómo ve? Pero, ah, pero pasan y pasan, a ver si uno ya dio el pasaje y cómo para darle a uno el cambio, no, no dicen. A ver, señora, aquí está su cambio. Ay, no. Este, insuficientes porque muchas veces también traen los de estos de los camiones levantados y uno no se fija y, pues, trompeza y puede caerse, pero sí deben de estar más, más, como le dijera, más arreglados porque, pues, sí, uno que ya está grande, hay veces que se para y, pues, no lo ven a uno, no lo toman en cuenta que se para uno y de repente se va uno a bajar y arrancan y muchas veces ha tenido percance la gente. Entonces, deben de tener más cuidado también los choferes, ¿verdad?, de que la gente ya, por decir uno de la tercera edad, ya no está como un joven, ya cualquier estereo más fuerte se puede ir hacia abajo y puede tener algún accidente. Bueno, querido televidente, ahí lo tiene, como pudieron escuchar, de la voz de los propios capitalinos, lamentablemente, ellos piensan que el servicio del transporte público sigue siendo muy deficiente. Ustedes ya se percataron que nosotros ahorita nos encontramos en una de las unidades, ya nos hemos subido a varias de estas para personalmente poder checar cómo se encuentran estas unidades de transporte público y como lo pudieron también ver ustedes en las imágenes, muchas de las personas ya bajan con mucho tiento, bajan con el miedo de caerse porque a muchas de estas unidades en las escaleras les hacen falta los tapetes antiderrapantes para que las personas no se caigan, pero muchas de estas no las tienen poniendo en riesgo la vida de los capitalinos que diariamente suben y bajan de estos transportes públicos. Otro tema de qué tomar es que a muchos de estos también les faltan piezas, ya a estos les faltan piezas, muy evidente ver que les hacen falta asientos, la luminaria está mal, muchos de los autobuses ya están grafiteados, rayados, los parabrisas o incluso las ventanas están pues estrelladas y es un tema de nunca acabar para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.